Hola, soy Andrés Graces y les hablo desde Madrid en España. Quiero invitarles a que conozcan mi sitio web transhumanplus.com. Desarrollé esta web para mantener un registro organizado del conocimiento que he ido adquiriendo durante los últimos años sobre la corriente de pensamiento transhumanista y sobre las posibilidades que confieren recientes avances en ciencia y tecnología para extender de una forma muy considerable el número de años de vida que conseguiremos alcanzar los humanos de esta generación y siguientes. Antes de iniciar la navegación por el sitio web, permítanme un par de minutos para situar en contexto lo que les voy a mostrar. El transhumanismo como movimiento cultural aboga por el uso responsable pero a la vez intensivo de la ciencia y la tecnología para mejorar la condición humana fundamentalmente en tres aspectos, la inteligencia, la longevidad y la felicidad en sí misma. En mi actividad profesional más reciente me he centrado en investigar sobre desarrollos en el campo de la biotecnología que permitirán extender de forma creciente y eventualmente indefinida la duración de la vida. Fundamentalmente me refiero a intervenciones como las terapias génicas que modifican el genoma humano, también conocido como libro de instrucciones de la vida, a terapias con células madre, a terapias con hormonas bioidénticas, a la reprogramación celular y a la bioimpresión de órganos. Al ir haciendo esto procuro mantenerme muy actualizado sobre los desarrollos más prometedores e impactantes en el campo de la longevidad y de la extensión de la vida. Y también colaboro con varias organizaciones en la divulgación de estos avances. Hoy en día el sitio web cuenta con más de 25.000 links, número que crece a diario. Están organizados en 19 categorías principales y muchas otras subcategorías. Te invito a que prestes atención a este video para aprender a sacar el máximo provecho posible a este educativo e informativo recurso totalmente gratuito y sin ningún tipo de publicidad. Ah, y muy importante, si quieres conocer más sobre mí, en la descripción del video están los links a mis perfiles en las redes de YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Te invito a que conectes conmigo y por supuesto a que te registres en mi canal de YouTube. Veamos primero lo que es la portada o homepage de la página, la cual presenta tres grandes bloques. Esta barra horizontal viene a ser el menú que nos da acceso a las distintas secciones y subsecciones de la página, fundamentalmente en la parte de la librería digital y de la galería de imágenes y videos. En la librería digital, como dije, hay 19 grandes bloques o secciones y a su vez una serie de subsecciones. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. En la galería tengo una colección de fotos, videos y emisiones de radio o podcast en las cuales yo he participado. En la parte central de la página se van sucediendo tres imágenes que a su vez nos dan acceso a unos videos que encuentro muy representativos de la página. Para acceder al video se hace clic en Discover More. La salud es la cosa más valiosa que tenemos en la vida, pero tendemos que olvidar eso hasta que lo perdemos. Estamos viviendo más tiempo que antes. Y para dejar de verlo, se cierra aquí. Luego, en la parte inferior de la página, tengo 12 portadas de la revista Time que encuentro muy, muy representativas. Voy desde el año 71 al año 2018, aunque se van agregando conforme encuentro alguna otra representativa. En estas portadas se abordan temas como la genética en el ser humano, la juventud eterna, avances en medicina. Hay algunas muy, muy emblemáticas. Esta del año 2011 tiene como titular 2045, el año en que el hombre se vuelve inmortal. Si se hace clic en cualquiera de las portadas de la revista, vamos a la página oficial de la revista Times, podemos leer el artículo al que hace referencia la portada. En este caso, hacemos clic aquí y tenemos el texto del 2045, el año en que el hombre se vuelve inmortal. Otra muy representativa es esta de Can Google Solve Death? Esto lo pueden hacer con cualquiera de las portadas que aparecen aquí. Regresando a la barra horizontal, vamos a ver el contenido de cada uno de los apartados. En el apartado Welcome, por cierto, como habrán visto, el idioma predominante de la página es el inglés. Hay secciones en las que tengo los textos tanto en inglés como en español. Pero, por ejemplo, en el caso de la librería digital, esto es un compendio de links cuyo contenido está en el idioma originario en que fue publicada la noticia o el video. Yo diría que un 80% del contenido es en inglés, pero hago un esfuerzo en incorporar el mayor número posible de textos en castellano. Pero es bien sabido que en el mundo de la ciencia y en particular de la longevidad, el idioma de referencia es el inglés. En la sección Welcome, tengo unas palabras de bienvenida, explico un poco cómo utilizar la web y las razones por las que estoy inmerso en este campo. Lo pueden leer en castellano y en inglés. En la sección About Me, igual, se puede leer en castellano y en inglés. Y ahí lo que hablo es un poco de mi formación académica y mi experiencia profesional. En este apartado de Transhumanism, lo que hago es dar una descripción general de lo que es el transhumanismo. Y se puede leer tanto en español como en inglés. En el apartado My Gallery, como ya había señalado, hay una serie de fotografías, videos y podcasts en los que yo he participado. Las fotos, fundamentalmente, me las voy tomando cuando asisto a congresos o en reuniones de trabajo. Estoy, por ejemplo, en una reunión con mi amiga Liz Parrish y con Joe Pedro de Magallanes. Liz Parrish es la paciente cero del rejuvenecimiento celular. Ella se practicó una terapia génica dual en el año 2015 para rejuvenecer. Joe Pedro es un científico nacido en Portugal, pero que vive en Liverpool. Es profesor en la Universidad de Liverpool y trabaja en el Instituto of Aging and Chronic Disease. Aquí otras fotos con Liz Parrish en distintos eventos o reuniones. Aquí una foto con Ben Gottson. Ben Gottson es el chairman de la Asociación Transhumanista Mundial, hoy conocida como Humanity Plus. Es también el creador del robot Sofía, que seguramente algunos han visto. En este estoy con el Premio Nobel de Física del año 2017, durante una presentación que hizo en Madrid sobre computación cuántica. Aquí hay una otra foto con Liz Parrish. En este estoy con el científico español Juan Carlos Ispisúa, en una conferencia también en Madrid, en la Fundación Telefónica. Juan Carlos Ispisúa es un científico que está trabajando en quimeras para hacer crecer órganos humanos en cerdos. Y de esa forma mitigar el problema que hay de escasez para trasplantes de órganos en humanos. En esta estoy con David Pierce, uno de los cabezas del movimiento transhumanista. En esta con el científico español Francis Mojica, quien es uno de los pioneros del sistema de edición genética CRISPR. En esta con otro cabeza del movimiento transhumanista, Nick Bostrom. Aquí con la doctora María Blasco, científica española que en el año 2008, trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España, consiguió alargar la vida de ratones hasta en un 40%. Hoy en día, de hecho, es la directora general del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Bueno, y así muchas otras fotos que yo igual les invito a que visiten esta sección de la web y vayan viendo porque todas tienen su leyenda explicativa. Y ahora sí, vamos a visitar la librería digital, que como dije, viene a ser como el corazón de la página web. Están las 19 categorías o apartados principales. El primero de ellos, sobre transhumanismo, que si hacemos clic, aparecen las tres subcategorías. Y haciendo clic en cada una de ellas, pues está el contenido que corresponde. No voy a entrar en detalles para que ustedes mismos tengan la libertad de visitar la web. Aparte es que nos tomaría demasiado tiempo. Pero lo mismo ocurre con todas las otras subcategorías. En esta de noticias y artículos, por ejemplo. Bueno, sí, decirles que en todos los apartados dedicados a noticias y artículos, van listados en orden cronológico. Del más reciente al más antiguo. En este caso, el artículo más reciente, como ven, tiene fecha 29 de abril de este año. Y si vamos bajando, pues se van sucediendo diferentes artículos y noticias listados en orden cronológico. Como ven, para el tema del transhumanismo, tengo una gran cantidad de artículos. Además, curiosamente, hay uno que data del año, creo que 1924. 1923. Pero bueno, en general tengo una secuencia que parte del año 2001. Bueno, voy a visitar ahora el apartado correspondiente a Life Extension and Rejuvenation. En este de aquí, hacemos clic y aparecen 17 subapartados. Obviamente no da tiempo de revisarlos todos, pero un vistazo en general. Los Hallmarks of Aging, Telomeres and Aging, Biomarkes of Aging, en fin. Todo tiene que ver con el envejecimiento, Life Expectancy. Si acaso vamos a ver este de aquí, Aging Infant News in Humans, que a su vez están agrupados en cuatro grandes bloques. Uno con información o artículos en los que se aboga por declarar el envejecimiento como una enfermedad. En este de aquí hay contenido en general sobre el envejecimiento en humanos, que no está fechado. Son definiciones, bases de datos y contenido en general sin fecha precisa. En este de noticias y artículos está listado ya de noticias y artículos con sus respectivas fechas, del más reciente al más antiguo. Bueno, la cantidad de información que van a encontrar aquí es abrumadora. Y como había dicho antes, aquí hay contenido tanto en inglés como en español, pero principalmente en inglés. Y en este ya hay artículos más específicos sobre la reversión del proceso de envejecimiento, que dentro de lo que es el tema de envejecimiento, tiene un enfoque e interés muy particular. Aquí está la clave de todo. Bueno, les voy a mostrar ahora el apartado dedicado a personas influyentes en el campo de la longevidad y del transhumanismo. Es este de aquí, el número 3. Si hacemos clic, vemos que están agrupados en tres grandes bloques. Longevidad, transhumanismo y en este otro donde hay personajes que de una u otra forma ejercen una gran influencia en ambos campos. En este de la longevidad tengo a estas personas, que las voy a nombrar una por una porque de alguna manera es como mi homenaje hacia ellos. En transhumanismo, lo mismo. Y en otras personas influyentes tengo a Bill Gates, Elon Musk, Francisco Martínez Mojica, Laura Deming, Mark Zuckerberg, Miki Okaku, Peter Diamandis, Peter Thiel, Sergey Young y Yuval Noah Harari. Seguramente todas esas personas que he mencionado ya reconocen a varios de ellos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos del contenido que van a encontrar cuando visiten las secciones dedicadas a cada una de estas personas. Por ejemplo, Aubrey de Grey. Debo decir que Aubrey de Grey, además de su labor como científico, es una persona que hace un intenso trabajo de divulgación por los temas de la longevidad. De forma que hay muchísima información alrededor de él. Hacemos clic. Bueno, fíjense en esto. Estos son artículos, conferencias, entrevistas que ha brindado Aubrey de Grey alrededor del mundo. Vamos a ver el de mi amiga Liz Barge. También una persona muy prolífera en el trabajo de divulgación de temas de longevidad. Estos son, de nuevo, videos, artículos, entrevistas. Voy a mostrarles ahora de una forma muy resumida otros apartados de la web. Age Related Diseases está dedicada a registrar información de las diversas enfermedades que padecen los humanos cuando envejecen. Artritis, calvicie, ceguera, cáncer, enfermedades cardiovasculares, senescencia celular, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, osteoporosis, sarcopenia. Y esta sesión dedicada a otras enfermedades no listadas en el grupo anterior. Por ver un ejemplo, vamos a hacer clic aquí en cardiovascular. Y lo que hay es una cantidad de links para información relevante sobre enfermedades cardiovasculares y sobre todo asociadas al tema del envejecimiento. En esta parte se la dedico a la edición genética. Tiene varias secciones. Hay una sección dedicada a recursos para aprender lo que es la edición genética. Esta sección dedicada al cloning o replicación. CRISPR, donde hay abundantísima información. Secuestración del genoma o del ADN. Información relacionada con edición, ya no de personas adultas, sino de embriones, lo cual tiene una serie de cuestionamientos de tipo ético. Una sección dedicada a la epigenética. Una experimentación con híbridos entre humanos y animales. Este apartado con información de personas que se someten a experimentos por su propia cuenta. Y en esta, otra información en general de edición genética que no clasifica dentro de los apartados anteriores. Sigamos viendo otros apartados de la librería digital. Este está dedicado al tema de la criónica o la criopreservación, tanto de animales como de seres humanos. Aquí la sección correspondiente a inteligencia artificial, con sus respectivas subsecciones. Los apartados 8 y 9 de la página están dedicados a otras tecnologías emergentes. Voy simplemente a leer los títulos de cada sección. Impresión 3D, carros autónomos, bioimpresión, baterías, lentes biónicos, biotecnología, blockchain, comida limpia que no es de origen animal, ciberseguridad, drones, reconocimiento facial, carros voladores y trasplante de cabeza. En el segundo apartado continuamos con Hyperloop, conectividad por internet, internet de las cosas, nanotecnología, computación cuántica, energías renovables, ciudades inteligentes, viajes espaciales, teletransportación. Aquí un apartado dedicado a las preocupaciones que surgen en torno a la pérdida de privacidad por razón de todas estas tecnologías. Otras noticias de tecnologías emergentes y una serie de artículos con visiones futuristas ligadas al uso y despliegue de todas estas tecnologías. Este que es el número 10 está dedicado a cyborgs y robots y tiene estas subsecciones. Procesos de automatización, cyborgs, robots humanoides, robots asesinos, dispositivos protésicos, una sección dedicada a artículos y noticias sobre robots en general y una sobre el uso de robots en la práctica del sexo. En esta sección número 11 me centro en el impacto de la inteligencia artificial y los robots en el campo de la educación y el trabajo. Tiene tres apartados, uno dedicado al impacto en la educación, otro al impacto en los puestos de trabajo. Y este tercero que es un poco consecuencia del anterior, lo relativo a la renta básica universal. El apartado 12 con noticias y artículos referidos a la singularidad tecnológica. En el 13, un directorio de compañías privadas agrupadas en el sector de la inteligencia artificial, de las interfaces cerebro-computadora, de las que prestan servicios de test o secuenciación del ADN. Una categoría que le doy el nombre de Life Sciences o Ciencias de la Vida, en el cual agrupo empresas que se dedican a las terapias génicas, a las terapias con células madre, terapias con hormonas, la biotecnología y áreas afines. Aquí empresas del sector de la computación cuántica y en estas las dedicadas al sector de la robótica. En el apartado 14 hay un conjunto de artículos en torno a las preocupaciones de orden ético que muchos resaltan a la hora de visualizar el impacto de estos avances tecnológicos. Están agrupados en seis subsecciones, inteligencia artificial, coches autónomos, edición genética de embriones, edición genética en humanos en general, la extensión de la vida, el transhumanismo. Y como siempre, este apartado de varios donde agrupo artículos relacionados con el tema pero que no encajan dentro de ninguna de las categorías anteriores. El siguiente tema en la librería digital vienen a ser los aspectos jurídico-legales en torno a estas nuevas tecnologías. Hay uno dedicado a la agria disputa que hay en torno a la patente sobre el descubrimiento y uso de la tecnología CRISPR para edición genética, lo referente al tratado de la Convención de Oviedo que se firmó en España, según la cual se prohíbe el uso de terapias génicas o modificaciones en el genoma humano, salvo en casos de uso compasivo y cuando está probado que no hay ningún tipo de intervención por vía de la medicina convencional que pueda tratar la enfermedad del paciente. Algo muy parecido existe en los Estados Unidos, conocido como la ley del Right to Try, y este apartado con una serie de normativas y de referencias legales alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica. Luego la acostumbrada sección donde agrupo otros artículos y en este caso leyes, regulaciones y normativas que inciden sobre muchas de las tecnologías emergentes que cubro en esta página web, pero que no encajan en ninguna de las cuatro categorías anteriores. En el apartado 16 hay un listado de asociaciones y fundaciones, las tengo listadas por áreas de competencias o de agrupación, esta corresponde a envejecimiento y gerontología, inteligencia artificial, biotecnología con terapias génicas y terapias celulares, tecnologías emergentes, futurismo, ciencias genómicas, agencias regulatorias de la salud, salud en general y transhumanismo. En el apartado 17 un listado de los centros e instituciones de investigación en los campos de actuación que conciernen a esta página web. Envejecimiento y gerontología, inteligencia artificial, biociencia, prospectivas de futuro, genómica y neurociencia. En el 18 procuro mantener un registro actualizado de los principales eventos que se celebran a nivel mundial relacionados con el transhumanismo y la longevidad. Estar acá quizás el Transvision como evento cumbre de los transhumanistas, que este año se va a realizar uno en Los Ángeles y otro en Madrid. El Ratfest que disfruto muchísimo cada vez que voy. Ratfest viene de Revolution Against Aging and Death Festival. Está el que organiza la fundación Sense Research Foundation, conocido como Undoing Aging, que se realiza en Berlín, en Alemania. Bueno, y así muchos otros, el Healthy Masters que se realiza en Portugal. En el apartado 19 y último agrupó lo que considero misceláneos. Amazing Revelations, o sea un conjunto de artículos que por lo novedoso o disruptivo resultan realmente impresionantes. Un listado de libros sobre temáticas que se abordan en esta página web. Películas, visiones futurísticas positivas y visiones futurísticas negativas. Revistas, una guía de términos tanto en inglés como en castellano propios de la temática que se trata en esta web. Y un listado de páginas web en las que se puede profundizar aún más en el conocimiento de los tópicos tratados. Bueno, y esto es todo en cuanto al contenido de la librería digital. Y espero que les resulte muy útil y enriquecedora, bien para seguir cultivando el conocimiento en cualquiera de estas materias. O para simplemente iniciarse y poder consultar una buena base de conocimientos.